Música Sé que me andaba buscando La verdad no sé pa' qué De regresar vete olvidando Aquí ya no se va a poder No necesito un hombre que me compre todo Yo vengo con que Quieres llevarme su casa, su cama Es lo único que quiere hacer Hoy cambió la situación Me llamaba a pedir perdón Te estamos un amo echando Pa' olvidar ese cabrón Yo no quiero un mentiroso Yo no quiero un mentiroso Yo no quiero un mentiroso Aún pa' tantas venenoso Yo no quiero un mentiroso Aún pa' tantas venenoso Yo no quiero un mentiroso Aún pa' tantas venenoso Me tocó un niñito que tenía todo Ahora no tiene nada, no fui su jueguito Ahora pega de grito porque me ve de rumba No quiero verte nunca Ya no te necesito Yo lo que quiero es fuego Un amiguito nuevo Un amiguito nuevo Yo tengo mi dinero Y logro lo que quiero Yo lo que quiero es fuego Un amiguito nuevo Yo tengo mi dinero Y logro lo que quiero Hoy cambió la situación Me llamaba a pedir perdón Te estamos un amo echando Pa' olvidar ese cabrón Yo no quiero un mentiroso Yo no quiero un mentiroso Yo no quiero un mentiroso Aún pa' tantas venenoso Yo no quiero un mentiroso Yo no quiero un mentiroso Aún pa' tantas venenoso Aún pa' tantas venenoso Yo no quiero un mentiroso Yo no quiero un mentiroso Aún pa' tantas venenoso